Hoy seré un grito de amor es lo que guardo aquí en mi pecho Te lo voy a confesar, así que yo sueño con tus besos Cuando voy a ser de mirar, siento morir en fuego lento Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Hoy seré un grito de amor es lo que guardo aquí en mi pecho Te lo voy a confesar, así que yo sueño con tus besos Cuando voy a ser de mirar, siento morir en fuego lento Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Quiero contemplar cuando el fin va a nacer, siento tu mirada Y el roce de su piel, quiero que se asumí a mi anochecer Yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Solo déjame mimarte que te quiero Solo déjame mimarte que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero que no quiero Yo no quiero explicar más, quiero que te quiero Yo no quiero esperar más, quiero pesar, así que te quiero Oye cariñito, sueño con tus besos, échate un poquito para acá, si mucho te quiero Oye cariñito, sueño con tus besos, échate un poquito para acá, si mucho te quiero Oye cariñito, sueño con tus besos, échate un poquito para acá, si mucho te quiero Oye cariñito, sueño con tus besos, échate un poquito para acá, si mucho te quiero No te quiero No te quiero Un secretito de amor es lo que guardo aquí en mi pecho, te lo voy a confesar, ese día yo sueño con tus besos Cuando me suelen mirar haciendo morir a fuego lento, yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Un secretito de amor es lo que guardo aquí en mi pecho, te lo voy a confesar, ese día yo sueño con tus besos Cuando me suelen mirar haciendo morir a fuego lento, yo no quiero esperar más, quiero decirte que te quiero Solos del mar y la luna me han contado, cuantos con tu amor en mi pecho se ha guardado Solo para ti, solo para ti, solo déjame quererte Quiero contemplar, hunderte un amanecer, sentir tu mirada y el roce de tu piel, quiero que seas mía, que seas tu y anochecer Quiero que seas mía, 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 que seas mía Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Solo déjame mimarte que quiero hacerte feliz Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Solo déjame mimarte que quiero hacerte feliz Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Solo déjame mimarte que quiero hacerte feliz Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Oye cariñita, soñé con tu besa Echa de un poquito para cá, si mucho te quiero Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Oye cariñita, soñé con tu besa Echa de un poquito para cá, si mucho te quiero Hoy quiero confesarte que te quiero para mí Oye cariñita, soñé con tu besa Echa de un poquito para cá, si mucho te quiero Echa de un poquito para cá, si mucho te quiero Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy ¡Gracias! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!